Buenas tardes a todos y muchas gracias por haber venido hoy en una jornada absolutamente maratoniana. Y bueno, estamos en la última charla. Hemos venido a hablar, mi compañero Luismi. Hola, buenas tardes. Y yo, que soy Juanjo, sobre las aplicaciones serverless. Si te parece, bueno, para presentarnos un poco y hablar un poquito de nosotros, medio minuto. Hola, bienvenido. Yo soy Juanjo, él es Luismi. Luismi es el líder técnico del centro SOA y API Management en Artesistemas. Y yo soy arquitecto y compañero suyo desde la oficina técnica. Trabajamos en Artesistemas, que es una consultora que trabaja mucho y tiene mucho cuidado por la excelencia tecnológica. Y bueno, pues por ello estamos aquí y gracias a que nos han dado el tiempo y nuestros compañeros nos han dado el apoyo. Especialmente a nuestros amigos del centro Experto Cloud, que nos ha echado una manita cuando hemos necesitado siempre con las configuraciones y todas estas cosas de Amazon. Y bueno, pues si te parece, vamos a comenzar. ¿Y cuál es el acercamiento que vamos a hacer a las aplicaciones serverless? Bueno, pues vamos a contaros un caso real, por qué comenzamos a utilizar las aplicaciones serverless. Y bueno, qué necesidades tuvimos, cómo, cómo lo implementamos, que al final, qué arquitectura diseñamos. Luego, haremos una pequeña demostración dentro de la aplicación. Y por último, sobre todo, especialmente para aquellos que nunca habéis trabajado con aplicaciones Lambda, bueno, pues haremos una pequeña demo de cómo es nuestro primero la mundo, que hay en muchos sitios, pero bueno, muchas veces nos cuesta ese primero y luego a partir de ahí podemos arrancarlo. Así que bueno, vamos a quitarles el miedo. Finalmente, pues nada, haremos una valoración sobre qué hemos visto, cuál ha sido nuestra experiencia y qué opinamos, y veremos un poquito de otras alternativas. Bueno, pues arrancamos, ¿no? ¿Cuál fue la necesidad, cuál fue el problema que tratamos de solucionar? Se deberían ver en la parte de ahí. No se está viendo. Ah, tienes que duplicarlo. Perdón. Muchas gracias. Mientras tanto, voy a continuar hablando sobre el contexto de la necesidad. ¿Qué necesidad que estábamos tratando de solucionar? Nos pidieron hacer muy rápidamente un prototipo para que pudieran, un prototipo de una aplicación de gestión de evidencias. Ahí bien. ¿Y ahora en grande? Perdón. Lo tenemos. Ahí. Buah. Fabuloso. Bueno, este seríamos nosotros antes, ¿vale? Yo soy el guapo. Estas eran las gracias a nuestros amigos, a nuestros compañeros del centro experto, a Cloud. Vale, que vamos a ver. Y, por fin, al contexto de la aplicación. Vale, bueno. Pues nos pidieron hacer un prototipo para una aplicación de gestión de incidencias. Algo sencillo, un club de incidencias, puede subirle imágenes, multiusuario, para que pueda tener diferentes canales, de tal manera que alguien desde la web, alguien desde el móvil. Bueno, pues, y sobre todo, al final, la empresa que nos lo pedía decía, yo no quiero estar pagando y no tenemos, además, recursos para tener a alguien que gestione la infraestructura ni que gestione, que me esté actualizando el servidor. Necesitamos algo que eso, que nos evite todo eso. La aplicación, además, necesitaba cierto nivel de personalización, pero no mucha. Por lo tanto, pues, teníamos un escenario con el que no solíamos trabajar, ya que nosotros estábamos acostumbrados a lo tradicional. Haces el servidor, pones allí tu rest y luego, bueno. Pero en este caso, la situación era un poco diferente y era muy urgente. Conocíamos el negocio, el negocio era muy básico, era añadirle poquito al club y lo que necesitábamos era eso, sacarlo pronto y que ellos comenzaran a probar porque ni siquiera era una aplicación a producción, querían probar. Vale, y entonces fue cuando tuvimos que ponernos manos a la obra y elegir el modelo arquitectural con el que íbamos a trabajar. Inicialmente tuvimos la disyuntiva de trabajar con un modelo tradicional o irnos al cloud, a un modelo serverless. Bueno, por todo esto que ha dicho Juanjo, teníamos mucha prisa, teníamos pocos recursos, pues decidimos apostar por un modelo serverless. Dentro del modelo serverless, pues, teníamos dos opciones. Pues la idea inicial de serverless, que estaba basada en Mobile Backend Asset Service o en Fusion Asset Service. Nosotros decidimos trabajar con funciones como servicio, por lo que vamos a explicar a continuación. Elegimos funciones como servicio por la flexibilidad que nos daban. Con Mobile Backend Asset Service podemos trabajar con aplicaciones de terceros, pero la mayor parte de la lógica vamos a tenerla en nuestra parte cliente, en nuestra aplicación móvil, en nuestro navegador web, en la aplicación que estemos ejecutando. Nosotros queríamos que nuestro código se ejecutara en servidor y eso era uno de los motivos principales por los cuales nos inclinamos por trabajar con funciones. Además, iba a ser un trabajo inmediato porque, bueno, nosotros teníamos algo de experiencia y sabíamos que simplemente con tener una cuenta del proveedor que fuéramos a trabajar y una mínima inversión, en este caso inicial sería cero, porque íbamos a trabajar con las capas más bajas de carga, podríamos empezar a trabajar con una función como servicio. ¿Y por qué elegimos la implementación de Amazon a AWS Lambda? La elegimos por la suite que tiene, tiene una suite muy potente, entre ellos nos gusta mucho trabajar también con API Gateway, que nos va a permitir exponer un API REST de la lógica que vamos a ejecutar en las funciones. Con lo cual, eso fue uno de los motivos principales. Además, como comentaba, conocíamos a Amazon, tenemos cuenta y iba a ser muy rápido para nosotros trabajar con ella. Y ahora que os hemos dicho que elegimos trabajar con funciones como servicio, pues vamos a explicar un poquito qué es una función como servicio, cuáles son los puntos claves de este tipo de tecnologías. Aquí debajo os dejamos una definición que nos gusta mucho, es de Mike Roberts, y en ella podemos extraer los puntos claves de una función como servicio, de las características. Entre ellas están, por ejemplo, Cloud, se va a ejecutar en Cloud, eso está claro, es la primera y básica y fundamental. Va a estar orientada a eventos, una función solamente va a responder a eventos, va a estar permanentemente escuchando y solamente va a responder a eventos de terceros. Tendremos unos triggers ahí que lanzarán la ejecución. Va a ser efímera, va a ser efímera y esto es bastante importante porque se va a ejecutar en contenedores. Los contenedores van a tener una vida limitada en función de la carga de trabajo que tengamos. Incluso podemos tener muy poca carga de trabajo y con un contenedor solamente de soporte una ejecución de una función y luego moriría. Entonces, por este motivo, van a tener una vida útil muy corta y van a ser efímeras, en el caso de que tengamos poca carga. Va a ser sin estado. Entre una invocación y otra no vamos a poder tener comunicación, no vamos a poder, dentro de lo que es la plataforma, no vamos a poder mantener el estado. Si lo vamos a mantener, vamos a tener que trabajar con alguna herramienta adicional. Pero es una de las cosas que se consideran para algunas personas, por algunos medios, como uno de los problemas de las funciones lambda, pero es que viene con ellas, es inherente a ellas. Una función lambda no puede tener estado. ¿Por qué? Por lo que os comentaba, que se ejecutan contenedores y, sobre todo, porque nos va a garantizar una gran escalabilidad. Cuando apostamos por trabajar en funciones, la escalabilidad es fundamental. Y, por último, va a estar gestionada, va a depender de un tercero, con lo cual, todas las tareas de infraestructura las vamos a agregar en ese provider. Y aquí os mostramos un poquito la arquitectura que montamos para cubrir esta aplicación. Bueno, aquí cabe destacar que tenemos muchos componentes, pero realmente, lo que es el core de una aplicación serverless, en este caso, para esta aplicación concreta, eran las funciones lambda, con esos triggers que teníamos que iban a disparar la ejecución de las mismas, y el API Gateway que nos iba a dar soporte para exponer un API REST definido de forma estándar hacia el exterior. Luego, además, por la aplicación necesitaba tener presistencia, con lo cual optamos ya que estábamos en Amazon por DinamoDB, y bueno, cuando publicamos un API en el API Gateway, automáticamente, por debajo, nosotros no lo vemos, se publica una distribución en CloudFront, en el CDN de Amazon para disminuir tiempos de latencia, que ya hablaremos sobre ello, pero es uno de los caballos de batalla que tenemos aquí. S3, utilizamos un bucket de S3 porque decidimos subir nuestra aplicación web al bucket y utilizarlo como servicio de hosting. Y Route 53 simplemente para definir el subdominio con el que íbamos a trabajar. Bueno, transversalmente teníamos la motorización garantizada con CloudWatch y íbamos a comunicar con CloudWatch todos los módulos de esta aplicación y la seguridad le íbamos a tener mediante definición de roles asociadas a políticas con entity y haces management. Con lo cual, esta sería la foto de la aplicación, pero realmente lo que nos interesa para esta charla sería el gateway y las landas. Y vamos a entrar un poquito más en detalle, por ejemplo, en el gateway, ¿qué utilizamos del gateway? Pues el gateway nos permite trabajar con competiciones HTTP y convertirlas en eventos que puedan lanzar las funciones de la banda como comentábamos. Nos va a permitir definir un API REST en Swagger por defecto, pero también se puede hacer en Rammel. En Rammel hay que utilizar herramientas externas de Amazon pero se puede hacer. Nos va a permitir definir mocks para suplementar, bueno, para suplementar, no, para en caso de que las funciones landas no las tengamos desarrolladas poder ya ofrecer al cliente unas respuestas acorde al API que hemos definido. Nos va a permitir generar SDKs de diferentes tipos de Android, de Apple, de Javascript para facilitar la creación de los clientes y el consumo de nuestra API. Nos va a permitir también monitorizar y controlar el uso que hacen los clientes y nos permitirá también proteger los recursos que ofrecemos. También hay servicios de caché, podemos también realizar transformaciones en el mensaje incluso en los códigos de respuesta. Nos va a dar también analíticas y por último, muy importante, nos va a permitir poder versionar nuestras APIs y en función de según version de nuestras APIs vamos a tener versionada nuestra función de Landa. Además, también vamos a tener entornos, varios entornos, vamos a tener desarrollo, reproducción, producciones que queramos dentro del gateway. Vale, y pasamos al segundo componente estrella que serían las funciones Landa. Las funciones Landa ya ha comentado antes Luis Mía acerca de ellas, así que no voy a repetir sino que voy a centrarme en algunos aspectos que considero muy importantes. El primero es el de la orientación a eventos. Las funciones Landa no están escuchando directamente a un objeto sino que esperan a que un trigger sea quien los levanta, es decir, que al final responden ante diferentes eventos. Estos eventos lo que nos abren son diferentes posibilidades de casos de uso. Una típica puede ser estar escuchando S3 y cuando ocurre algo en alguno de nuestros buckets, un fichero, alta, baja, modificación, lo que sea, lo cogemos, por ejemplo, en un pipeline de ingestión de contenido, podríamos meter una función que procese ese primer paso. Otros ejemplos pueden ser pensad en Kinesis, que es su sistema de data streaming, pues cualquier modificación en alguno de los puntos de los objetos que están dentro de ese data flow. Pensad, por ejemplo, en su servicio de colas, SNS, pensad, base de datos, un trigger, Diego os lanza, ¿no? Y cualquier evento, por ejemplo, que puede lanzarla de misma plataforma al Amazon, CloudFront, CloudWatch, cualquier evento que es lanzado puede ser recogido como un evento y a partir de esos parámetros podemos transformarlos y hacer otra cosa con ellos. Ah, bueno, luego, multilinguaje, sí, tenemos Java, Python, no DJS, Runtime, esta es una característica muy importante y es que nosotros no elegimos el Runtime, nos dan cuatro opciones y esas son las que son y es importante a la hora de tener paquetes, tener módulos que sean complejos o que no sean compatibles con ese Runtime específico que tienen, entonces es algo que no podemos obviar, no vale para cualquier caso, tendremos que entrar por el canuto de esos Runtime. Y, por último, operativa, es muy sencillo manejar ciertos parámetros de operativa que van condicionando el nivel de servicio o algunos añadidos de tal manera que, bueno, no son lentejas sino que previo pago por el servicio podemos, oye, pues mejorar un poco el rendimiento o adaptarlo, ¿no?, a nuestras necesidades. Y, vale, ahora pasamos al primer Showtime, nuestro colega Luis Me va a comenzar una, va a realizar una pequeña demo de qué es lo que hayamos montado y así, pues, enseñaroslo en Amazon y cómo está funcionando. Efectivamente, os voy a enseñar un poquito cómo trabajamos en esta aplicación y vamos a centrarnos sobre todo como os hemos explicado anteriormente en el gateway y en Lambda. Vamos a proceder a verlo. Vale, tenemos aquí preparada la aplicación, vale, la puse así en formato que parezca un poco móvil, vale, os fijáis, ya he lanzado la petición. Ah, no sé. Ah, tengo que quitar la presentación, perdón. Vale, esta es la aplicación. Vale. Bueno, os vamos a enseñar una parte muy sencillita de la aplicación, simplemente es un listado, si os fijáis tarda un poquito en cargar, la primera vez tardo más, vale, eso es debido a los tiempos de latencia, normalmente hay una latencia en la primera ejecución superior al resto, bastante superior al resto y es una de las cosas que creemos que hay que mejorar, vale, debido a que hay que empezar a levantar contenedores y todo ese tipo de cosas que hemos comentado antes, vale. Bueno, tenemos aquí una lista de incidencias, muy sencillita, en la cual simplemente pues tenemos detalles de la incidencia, tenemos posibilidad de añadir comentarios, no se puede configurar la presión, pues volver el otro día. Vale, lo que estamos haciendo ahora es invocar al API Gateway, vale, al API, a diferentes recursos, a diferentes, mediante diferentes métodos para generar algo de tráfico, vale, creamos lo mismo, podemos poner información, información del cliente, vale, podemos añadir otro comentario, pues traer piezas de repuesto, cualquier cosita, de repuesto. vale, aquí estaríamos ahora mismo lanzando desde el cliente web las peticiones que estarían pasando por todo el flujo que hemos comentado anteriormente. Ahora os voy a enseñar en el Gateway cómo estaría esto montado. Vale, este sería el API Gateway, si os fijáis, aquí, bueno, tenemos varias APIs, en este caso la que estamos trabajando ahora mismo es el Inference Manager, vale, entraríamos en ella y aquí tenemos la definición de nuestro API, tenemos aquí nuestros recursos y nuestros métodos. Cabe destacar, bueno, tenemos los métodos option para habilitar las llamadas entre dominios cruzados, para habilitar cores, vale, esto te lo va a dar la herramienta por defecto y bueno, si entramos, por ejemplo, en el método get, en el método get, vale, pues podemos ver aquí que tenemos diferentes posibilidades, la función a la que vamos a llamar sería esta, vamos a ver posteriormente, podemos realizar algún test, vale, vale, aquí nos devolvería la lista completa, vale, si os fijáis te dice los simbos de latencia, 290 milisegundos, si lanzo alguna petición más, esto, lo voy a hacer un momento más pequeño, para que se vea, a ver si lo puedo hacer un poco también, ahí la latencia, vale, si os fijáis, según vamos a hacer peticiones, se va bajando y se va estabilizando, vale, la primera fue de 200 y si llevamos bastante tiempo sin lanzar peticiones de tipo, son segundos, vale, sí, segundos, eso lo vamos a ver ahora, por ejemplo, esta debería tardar segundos porque llevo tiempo sin ejecutarla, vale, buscar por usuario, se llamaba Eva Cruz Bravo, vale, si hacemos aquí una pequeña petición, vale, nos va a permitir probar query strings y path parameters, vale, si metemos aquí, por ejemplo, Eva Cruz Bravo, me parece que era, y si no, va a dar igual, porque no va a responder igual, con un error, vale, si os fijáis, desde que lanzaba, se tarda dos segundos, es lo que tarda en levantar contenedores, dos segundos, se puede ir a cinco, perfectamente, pero luego, las siguientes peticiones, ya, 70 milisegundos, y así, poco a poco, se va a estabilizar, lo que decimos, es un problema, esto es muy importante, la latencia inicial, quizá podríamos trabajar en lanzar un ping, como un workaround, cada X segundos, pero, al final, no deja de ser un workaround, vale, entonces, esto es una cosa que hay que tener en cuenta a la hora de, de, de trabajar con funciones, porque, es una cosa que, la plataforma todavía no está demasiado, es demasiado joven, no está demasiado madura, y esto irá mejorando, según vayan, vayan mejorando ellos con su infraestructura, pero, es un detalle que hay que tener en cuenta, bueno, he realizado algunas peticiones, vale, como habéis podido ver, si volvemos hacia atrás, bueno, simplemente, os voy a enseñar aquí, bueno, que hay diferentes tipos de integración, HTTP, el mod que os comentaba antes que podíamos crear, creando templates, la empolgación de funciones lambda, y aquí os quería comentar que, bueno, que podemos realizar las transformaciones, vale, en este caso, bueno, simplemente es un parámetro, vale, que lo tenemos aquí definido, vale, de abajo, no veo, vale, simplemente, pues estamos indicando que la entrada de la función lambda va a tener un argumento que va a ser este parámetro inicial, vale, pero aquí podríamos realizar más tipos de transformaciones, incluso, podríamos meter también transformaciones, luego, en códigos de error y en mensajes de error, vale, ya hemos visto los recursos, pues podemos ver que tenemos diferentes entornos, bueno, de aquí solamente tengo uno, en este entorno tengo desplegado, desplegada la función, vale, y si entramos, a ver, en el entorno, bueno, pues podemos ver que tenemos activo los niveles de log, el throtting, bastante importante, si queremos proteger el backend que tenemos detrás porque no queremos superar un número de peticiones, podemos protegerlo aquí indicando el número de peticiones que permitimos por segundo, el tema de certificados si tuviéramos, vale, variables de entorno, esto también es bastante importante porque si queremos trabajar en diferentes entornos, pues puede que tengamos que cambiar alguna parametrización, podemos hacerlo desde aquí, como os comentaba, podemos generar SDKs para diferentes exportables, para diferentes plataformas, para ayudar en el desarrollo de los clientes, y bueno, algo que me parece también útil es que podemos exportar el software puro o con las extensiones del gateway, vale, que nos permiten ver la customización que hace la herramienta y bueno, también con Postman, vale, directamente sería exportar el software hacia Postman y Postman lo cogería y ya tendríamos directamente para lanzar peticiones, vale, trabajando siempre con JSON y YAML. Bueno, autorizaciones si quisiéramos, vale, IAM, en este caso no tenemos, bueno, modelos, podemos trabajar con modelos dentro, como trabajamos con una definición Swagger, vale, pues tenemos un modelo de imagen, tendríamos un modelo de incidentes, aquí yo quiero destacar que da un poquito de guerra, vale, si trabajamos con modelos porque hay referencias cruzadas, entonces cuando exportáis vosotros el API os puede que os haya cambiado alguno de los entidades del modelo, vale, entonces ahí hay que tener un poco de cuidado y ir acostumbrándose de cómo trabaja. Y bueno, tenemos también un dashboard que nos va a permitir, está enlazado con CloudWatch, nos va a permitir, pues, ver el tráfico que hemos generado, latencia, latencia de integración, hay que destacar que la latencia es latencia desde que enviamos una petición al gateway hasta que volvemos y la latencia de integración desde que el gateway envía la petición al lambda y el lambda nos devuelve, vale, entonces, si os fijáis, son clavadas, el gateway está metiendo muy, muy, muy poquito tiempo de delay, vale, planes de uso, si queremos, si queremos felicitar a nuestros clientes con suscripciones, API keys, si queremos meter en cabeceras claves para proteger nuestras APIs, si queremos tener un dominio customizado, no como yo, que tengo este que es bastante feo, vale, no lo he cambiado y bueno, simplemente, en settings, la aplicación de roles para conectarnos con CloudWatch. Y bueno, esto sería un poquito la demo que os queríamos enseñar, os podríamos enseñar más consolas, pero bueno, queríamos centrarnos en lo que era el importante para esta sesión. Y ahora Juanjo pues os va a enseñar cómo crear una lambda desde cero para los que no lo hayáis visto, vale, vamos a poner la presentación, vale, Juanjo va a... si puedes pasar la siguiente y no es el pinganillo ahora que no, sin manos, vale, bueno, pues vamos a hacer un pequeño ejemplo y vamos a... y bueno, pues el ejemplo consistirá en un procesamiento de una... de ficheros que están entrando en un bucket de S3, el ejemplo al final va a ser una función lambda que cuando entra un fichero va a cambiarlo de nombre y va a moverlo a otro bucket, lo que hablábamos antes, simplemente ese primer paso en un pipeline de procesamiento de archivos que es muy común. En la tecnología, pues mira, igual que las funciones en las que hicimos el backend eran funciones en Java, en este caso hemos cogido Node.js por darle un poco de variedad y bueno, pues ahora sí que vamos a comenzar, voy a cambiarlo a mi ordenador y si el efecto demo nos respeta, bueno, parece que sí y ahora ya, a ver, si funciona esto fallará la red, no os preocupéis, vamos a ver, vale, entonces, estábamos hablando entonces que íbamos a hacer una pequeña demo con Node.js, previamente, por supuesto, he tenido que configurar algunos parámetros de mi ordenador, vamos a utilizar el AWS Click, que es un cliente de línea de comandos, me he creado un perfil que he llamado, creo recordar CodeMotion, mira, está aquí, vamos a ver si se puede ver bien esto, si le doy un par de, ¿se lee? más o menos, bien, el tuyo creo que se leía más o menos, bueno, vamos allá, vale, pues un perfil que se llama CodeMotion, muy importante, el rol, ¿por qué? ¿por qué? lo que nos permite es dar permisos de acceso a otros elementos, a un código que corre, ¿no? Entonces, en este caso, necesitaríamos un rol que nos permite, uno, la ejecución de landas y luego, además, como necesitamos acceder al bucket, lo único que necesitamos es que ese usuario que crea el rol pueda acceder al, pueda, o sea, tenga permisos de acceso de lectura, de escritura en ese bucket, pero el rol, en este caso, el mínimo, es lo que se llama el landa WS basic execution, o algo así, entonces, bueno, pues, eso es un tema importante y particular, vamos a comenzar, como comentaba, como comentaba antes, bueno, vamos a tener una función JavaScript, que evidentemente ya está escrita y os la voy a enseñar, de una carpeta de proyecto, en este caso, para ver el árbol, pues nada, he creado las subcarpetas node modules, para los que sabéis de node.js, ahí irán las dependencias para poder construir luego el proyecto, y ahora vamos a ver el código de S3LTEST, que está aquí, ¿qué es lo que hace? Muy básico, simplemente requerimos las dependencias, aquí necesitamos para mirar las funciones, y esta sería la dependencia que nos permite utilizar los elementos de la mano. Si vamos bajando, bueno, pues creamos una variable para utilizar los elementos y en la función, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, metemos un log, que luego utilizaremos para modificarlo arriba y para ver realmente el evento, que es la reina del baile y luego ya entramos a utilizar a partir del evento, pues nada, recogemos los datos del bucket y del nombre del fichero, los modificamos para trasladarlo, nos descargamos a partir de estos datos, nos descargamos digamos el fichero y lo volvemos a cargar posteriormente en otro con el nombre nuevo. Es súper básico, aquí no vais a aprender no ver, esto es muy básico. Y nada, el resto pues es funciones de error. Entonces, volvemos a la línea de comandos, muy bien, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es construir ese proyecto, como decíamos, está vacío y tendríamos que hacer pues el import. Voy a tirar de, y me sale por supuesto, perdón, además no era así, era, voy a, ah, efecto demo, ya lo tenemos, vale, instalamos las dependencias de, las dependencias solo del módulo de async, como estábamos comentando no hace falta las de, las de AWS de K porque vienen en el runtime de Amazon y esas no las tenemos que añadir. Ya tenemos, hay un pequeño error, pero vamos, un pequeño error, pero no es nada más que un tema de formato y no afecta, o sea que va bien, es un, es algo verboso, demasiado verboso para, para me gusta esto. Vale, ahora lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a paquetizarlo, entonces nada, pues, vamos a crear el paquete, vamos a crear el zip que vamos a subir, gracias, no, 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 si no lo has subido tú no lo habrá venido bastante gente, así que te agradezco la, además casi estamos en familia, bueno, es, ole, bueno, vamos otra vez, zip menos r de todo el contenido en un fichero que llamamos s3ltest zip ha de coincidir el nombre, nos hace zip y si ahora hacemos el, ya el árbol, pues veremos que tenemos todas las dependencias y por último tenemos un zip, este zip, este zip va a ser el que utilicemos ahora para subir la función lambda, pues, rápidamente vamos a subirla, la vamos a subir también utilizando la wsclix y lo único que voy a hacer es un pequeño repaso que ya casi os lo he dicho, los parámetros serían créame la función lambda en esta región que es la que tenemos nosotros, este nombre, este es el fichero, el path, el role que como habíamos comentado es importante que tenga permisos, este es el nombre del handler, utilizamos uno de los runtimes que nos dan como opción, en este caso, por ejemplo, yo tengo una versión superior de Node y es compatible, pero podría haber tenido un problema, evidentemente lo he probado antes y no me he preocupado de ir a instalar esto, pero hay que tenerlo en cuenta, vale, con el profile code motion que en su momento, dando mis claves y evidentemente no os voy a enseñar, con un timeout máximo de 10 minutos, este es un tema por ejemplo que ya es un tema de pago, es decir, a los 10 minutos la función muere, si no acaba de hacer el trabajo, podría tardar más, por supuesto, es un servicio, y lo mismo, memoria, tamaño de memoria para la ejecución, bueno, pues imaginaos que tenemos que procesar un gran XML, pues sería interesante que fuera mucha memoria, si no, pues sería menos y al final eso también condiciona el coste, ¿qué he dicho? Minutos, quería decir segundos, son 5 minutos cuando muere, timeout segundos, no minutos, vale, esta función ya en esto, a ver si está deslago en la primera, sí, bueno, digamos, sin tener los saltos de línea y tal, pues es la misma, entonces nada, pues llamamos y estamos mandando ahora mismo el paquete zip arriba, nos contestan que ha ido ok, y vamos y vamos a verlo ahora en Amazon, al final hemos hecho algo que queremos que se muestre, bueno, tenemos aquí las funciones, ahora mismo no está, vamos a refrescarlas y le va a aparecer aquí, voilà, tenemos la primera, vale, cosas que interesan de aquí, bueno, lo primero, el código podemos editarlo, esto es muy cómodo porque ahora podemos modificar y entonces nos sirve para hacer un flujo de desarrollo muy rápido, vamos a quitar, mira, antes estaba jugando, le puse hola y ahora digo son las 19.01, vale, son las 19.01, voy, puedo salvar o salvar y probar, vale, voy a salvar y probar, os enseñaré luego que he creado un evento ya de test de tal manera que pueda lanzar la prueba, bueno, salvo y pruebo, la función se prueba, vamos aquí porque como he aumentado el tamaño de la pantalla, bueno, la función se prueba y el output es correcto, ha ido todo bien, lo único que me dice es que evidentemente como no he creado un objeto, no he metido un objeto en el S3, ha hecho todo pero cuando ha ido a coger el objeto pues no lo ha encontrado, con aquí, enable to upload porque no lo encuentro, muy bien, pero ahora lo que queremos es hacerlo funcionar correctamente, para ello hemos creado los dos buckets que vamos a utilizar, ats lambda test es el origen, ats lambda test test es el destino, si recordamos de la función, sobre escribíamos el nombre del bucket añadiendole test, bueno, nos hemos muerto de originales, así que, así que, bueno, vamos a verlo, ¿qué nos faltaría ahora mismo? el trigger, nos falta un trigger porque si no hay trigger no hay baile, vamos a crear el trigger, de tal manera que este se la escucha y nos levante, pasamos por la configuración, habíamos hablado del runtime, pues estas son las lentejas que tenemos Node.js 4.3, Java 8, Node.js 0.10, 4.3, que ya lo he dicho y Python 2.7, esto es lo que hay señores, entonces, si nos salimos aquí, puede que funcione, puede que no, pero evidentemente no lo hemos elegido, vale, el handle, que ya lo hayamos cargado correctamente, el roll, que es el que os he comentado y aquí un poquito más abajo, vale, ¿qué tenemos? La memoria, que podemos meter más o menos, dependiendo de lo que queramos gastarnos y lo que queramos tener y aquí, los 10 segundos, que podríamos escalar hasta 5 minutos, depende si queremos funciones realmente en un procesado o que hagan procesamientos largos, sino pues evidentemente cuanto más corto, más barato y luego tenemos otras alternativas que son seguridad o encriptar las variables de entorno, son pequeñas alternativas que nos dan pues nos parece que funcione, sí, lo que queríamos era añadir un trigger, lo está pensando, yo le voy a dar a añade, por favor, vamos a añadir un trigger de qué tipo de S3, vamos a escuchar S3, vamos allá, there was an error, this field is required, vale, algo ha pasado, voy a darle a cancel y voy a refrescar, esto está, es un momento malo, este sí es el efecto demo, pues sí que estamos teniendo el efecto demo, sí señor, lo hemos conseguido, bueno, vamos a darle medio segundo y si no, lo cambio, ah, muy bien, ahora sí, ha decidido colaborar en el bien de la ciencia, vamos allá, añadimos el trigger, tenemos que apuntar al bucket adecuado porque si no, no veríamos ocurrir nada, tipo de evento en el cursor creado y en sufijo, prefijo, podemos decir solo estos determinados elementos, por ejemplo, decimos solo ficheros de texto, porque acá viene en TXT, yo que sé, y, bueno, pues nos vamos, lo creamos, ya lo tenemos aquí, vamos a, vamos a, vamos a, a jugar, añadimos ficheros, vamos a subir ficheros, aquí he creado una, lista de 22 ficheros, desde el 01 hasta el 22, y le damos, vale, a medida que vais subiendo, en algún momento, deberán ir apareciendo, con el nombre modificado, en el nuevo, en el nuevo bucket, como veis, este es test, y este es, y este es el test-test, bueno, como veis, es muy sencillo, ¿qué cosas nos he enseñado? uno, ¿cómo crear, cómo instalar el AWS CLI? bueno, hay que instalar PIP, Python PIP, y hay que instalar, y hay que instalar el AWS CLI, es software, instalación, eso no tiene más misterio, y, ¿qué cosas tampoco os he enseñado todavía? por ejemplo, ¿cómo monitorizamos esto? ¿qué podemos ver? podemos ver los logs, entonces, si vamos a CloudWatch, vamos a actualizar, la llamada, ops, ahora que tenemos por aquí, podríamos ver algunas cosas, como por ejemplo, los logs, los logs, que tenemos, de nuestra prueba, bueno, esta, esta sería la última, la de las 9.01, la de las 19.01, bueno, pues aquí, como podéis ver, empieza, la primera, era la que había dado el error, porque no, porque no existía, entonces aquí, nos está diciendo, esta es la, el test 0.03, no, estoy cogiendo la última, claro, el evento del error fue unos minutos antes, vale, es que he empezado a subirlos, y bueno, pues, y de hecho, los logs irán llegando, una de las cosas que tiene, por ejemplo, los logs es que van llegando, van llegando, así que, dentro de un par de minutos, habrá más logs, dentro de, no, no os podéis fiar del todo, de tener algo súper síncrono, y no hagáis una, una presentación, dependiendo de que están los logs ahí, no es el, sobre todo al siguiente minuto, pero van llegando, algo curioso también, es que, si os fijáis, aquí, utiliza la, utiliza la hora de GMT, mientras, que en el anterior, estaba utilizando, la hora, la hora correcta, UTC, GMT más uno, bueno, pues, son cosas que, que supongo que van a ir mejorando, a medida que va madurando, son pequeños detalles, ¿no? cosas que tenemos aquí, pues mirad, alarmas, ¿qué pasa si yo abro el servicio, y de repente alguien empieza, ta, 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 bueno, pues yo puedo crear mis alarmas, mis eventos, de tal manera, que limite, limite la acción, y pueda, pueda defenderme, ante una, ante un, ante un ataque, más cosas, por cierto, por cierto, por cierto, habíamos escrito algo, ahora que lo, que lo pienso, entonces bueno, pues, cosas, cosas que son cómodas, lo que estábamos comentando, el último, vamos a ver los últimos logs, y vamos a ver aquí, pues mirad, a, 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 donde teníamos, aquí, el receive de event, son las 19.01, ¿qué podemos? Podemos desarrollar en caliente, y estar casi, desarrollando en producción, porque, ¿qué diferencia es esto a la producción? Alguna configuración, pero realmente, es muy ágil, evidentemente no lo vas a hacer, con un servicio, corriendo al usuario, pero sí que, te da una, eso, una agilidad, de poder cambiar, al vuelo, y olvidarte de todo, siempre y cuando, tu aplicación sea lo suficientemente sencilla, vale, y bueno, yo creo que con esto, podríamos, podríamos dar por concluida, la vemos, simplemente, lo único que os quería comentar, era eso, que, hay muy poquitas cosas, que, comenzar con una, con una función anda, es muy cómodo, y, sobre todo ahora, por lo que me están comentando, pues en el mundo del desarrollo de aplicaciones móviles, gente que sabe además algo de Java, algo de, pues pueden, pueden realmente comenzar a hacer su aplicación, olvidándose de, de cualquier otra infraestructura, gestión de servidores, de una manera muy rápida, y continuamos, con la sesión, bueno, pues por último, lo que os queríamos comentar, es nuestras valoraciones, sobre trabajar, en ese tipo de arquitectura, sobre todo con Amazon, que es nuestra experiencia mayor, vale, queremos, queremos destacar, sobre todo, pues el time to market, como os comentaba Juanjo, estamos en, en producción, muy rápido, podemos, hacer probaturas, podemos, tener nuevas ideas, y enseguida poder probarlas, hacer modificaciones, nos va a dar una agilidad, muy importante, y todo, y sobre todo, con un muy bajo coste, cuanto, cuando vamos a empezar una aplicación nueva, es importante tener, costes reducidos, y, y en este caso lo hemos conseguido, siempre además, hemos tenido un rendimiento, y una capacidad, bastante elevada, bueno, cosas que creemos que tienen que evolucionar, que tienen que mejorar, lo hemos visto todos, tiene que madurar un poco la plataforma, tiene que, tener unos tiempos de respuesta iniciales, un poco mejores, tiene que, evitar un poco caer en el vendor locking, tenemos que, tiene que ser un poco más portable, y esto sería gracias a, a que surjan herramientas, externas, que nos permitan, trabajar con, con estándares, y bueno, que haya también mejores prácticas, que haya casos, casos de éxito, grandes, grandes implantaciones, y, y que, un poquito a poco, vaya todo rodando, un poquito más, y bueno, simplemente queremos destacar, que nosotros veníamos a hablar de serverless, hemos hablado mucho de Amazon, porque, hemos trabajado en esa plataforma, y como al final, empiezas trabajando con Landa, se acaba trabajando con todo el espectro de, de módulos, pero bueno, que hay más vida fuera de Amazon, está trabajando también ello, Google, está trabajando Oracle, OpenWiz de IBM, bueno, ahí tenéis también a Microsoft, OpenSYT, bueno, tenemos ahí diferentes otras referencias, con las cuales podríamos haber trabajado también, en este, en este caso de uso. Y bueno, ya, un poquito antes de acabar, simplemente, comentaros que, tanto esto, hacemos lo que he hecho, larga, en formato largo, haciendo desde instalarte el Python, por decirlo así, como también una aproximación a Apis, y otras demos que nos gusta hacer, y una aproximación, pues esos primeros pasos, o bien, ya, opciones más avanzadas, pues, en todos los, el mundo tecnológico que nos gusta, a todos los que estamos aquí, nos gusta escribir posts, en el blog, en mi local funciona, y es un blog en castellano, eso, para todos aquellos que les gusta hacer un poco el friki, la tecnología, así que, si os gusta, si queréis repetirlo, pues, podéis pasaros por él, y utilizarlo, e incluso dejarnos vuestra opinión, porque seguro que nos ayudará a mejorarlo. Y bueno, pues, vuestro turno, si tenéis alguna pregunta, alguna duda que queráis comentarnos. Vale, empezamos, de izquierda a derecha. Bueno, lo primero, gracias por la charla, y yo quería, yo tenía una pregunta sobre el tiempo de, que tardan en levantarse los contenedores, es decir, cinco segundos, ¿eso es en Java o en Node? Eso es Java, eso es Java, perdón. sé que en Node tardan menos. Sí, todo lo que sea basado en JVM va a tardar más, y en Java, que es el ejemplo que os he mostrado yo concretamente, sí que podemos tardar cinco segundos, incluso más, picos de, un poquito más, en primeras ejecuciones, y lleva muerta ese método mucho tiempo, vale, pero es verdad que en Node es inferior. Sí, no llegué a, no me llegué a fijar, digamos, el número exacto, pero yo creo que estaba entre un segundo y dos segundos, diría que no sube de los dos segundos en ningún caso, era medio rápido. Vale, es que yo lo que he leído, que en Java puede llegar hasta 30 y en Node 10-15, entonces, estamos evaluando para un proyecto usarlo, y veíamos que iba a ser, había métodos para un CRUD, a lo mejor de las cuatro operaciones usas dos mucho y las otras dos poco, a lo mejor tener tiempos de 10 segundos en Node, o 30 Java era impensable. Claro, bueno, supongo que esos eran monstruitos los que han subido, pero entiendo, entiendo que al final, si realmente para vosotros es crítico, porque estáis hablando de una API a lo mejor también, haciendo algo similar, claro, al final puedes estarlo calentando, y hacer el ping de tal manera que no muera. Sí, sí, al final es una... Bueno, yo lo que quiero contar es que con Java yo lo máximo que he visto ha sido unos 10 segundos, ¿vale? Y realmente, normalmente luego bajas a 50.000 segundos, 70, 100, pero normalmente la primera es 10 segundos, más no he visto. Vale, esto yo creo que eran de los primeros papers que salieron de Amazon Lambda, supongo que habrá mejorado, entonces no conocía ningún caso cercano que estuviese en... No, y además la configuración que se nos ha mostrado es la configuración por defecto, no hemos subido memoria, es la básica, coste cero, no habría problema en ese aspecto de... Bueno, 10 segundos es un problema, es un problema, pero me refiero a que no nos seguiríamos a 30 segundos. Vale, gracias. ¿Y en este modelo cómo se hace? ¿Se factura todo de golpe o se el cliente paga la extraestructura y no os paga vosotros el producto? Normalmente, las experiencias que tengo yo, luego te contará él si tiene alguna diferente, normalmente la cuenta, lo que haces es que a lo mejor durante un primer periodo de desarrollo, por rapididad la tienes tú, pero tú lo que haces es una transferencia de esa cuenta concreta al cliente, de tal manera que el cliente va a ser quien pague directamente y haga un pay per use. ¿A la larga no le va a salir más caro? Yo creo que en algunos casos sí, porque de hecho Amazon escalará en precios, escala... ¿Sabes? Sí, pero ¿qué pasa? O sea, al final hablamos de time to market, hablamos de esto, de poder salir rápido, que eso ahora mismo en nuestro mercado es crítico. Ahora bien, luego tú sabrás cuál es tu modelo de negocio y entonces a partir de ahí por supuesto que vas a optimizar, por supuesto. Y bueno, te va a salir más caro dependiendo también del tráfico que tengas. Si tienes tráfico muy homogéneo, sí es posible que te salga más caro, pero si tienes tráfico muy basado en picos, en cargas, y que tengas que dimensionar, sobredimensionar tu infraestructura, si no vas a cloud, a este tipo de tecnologías, probablemente te salga más caro. Esto está bastante pensado para que tengas picos o incluso que tengas momentos en los cuales no es esto aplicable. En esos momentos no estás pagando, es pago por uso, con lo cual en esos momentos no estás gastando ciclos de CPU nativos, que es lo que tendrías, si no vas a este modelo. Entonces, en ese caso funciona mucho mejor este tipo de modelos que en otros. Si tienes un tráfico muy homogéneo, muy alto, pues tendrás que hacer cálculos, porque a lo mejor no te se da cuenta. Y una cosa más, por supuesto, no solo tenemos que tener en cuenta el coste de máquinas, está el coste de personas, que a veces incluso puede ser superior al de máquinas. Pero bueno, al final eso sí que es sacar la calculadora y tomar la decisión con los datos. Buenas. Un poco para el caso uso primero, de una aplicación Java. No me ha tenido más sentido, igual os planteasteis usar Amazon Bistock en vez de Lambda. Vale. ¿Te refieres para hacer los despliegues de código? Sí, o sea, en vez de usar Lambda, para tener reparación corriendo al final, tal vez lo han visto, que al final es un poco el objetivo de... Bueno, a ver, vale, yo la verdad es que he visto Amazon Bistock hace mucho, o sea, lo vi casi cuando nació y la verdad es que ahora mismo no sé en qué punto está, pero es posible que esto pudiera ser una solución. Al final, bueno, nosotros sobre todo también, una de las cosas será el hecho de esa incertidumbre, de no saber, lo vamos a hacer con Node, lo vamos a hacer con Java, lo vamos a hacer, al final lo hicimos con Java, no lo sabíamos. Y luego, el que si no lo usas no se levanta nada, pues vale, y esa pequeña personalización, que a lo mejor Bistock también tiene esas características, podría ser, podría ser, ya te digo, yo conozco Bistock de hace mucho tiempo y prácticamente no lo he vuelto a usar y es cierto que, bueno, que no te podría rebatir, que no pudiera tener sentido, podría tenerlo. Hola, Yo quería preguntaros un poco cómo ha sido el desarrollo, porque, bueno, vuestro blog se llama, en mi local funciona, pero esto en local, nada, entonces, ¿cuántas personas tocando en producción directamente? ¿Si habéis trabajado con algún versionado para las landas? ¿O solo lo ha hecho uno y ya se entregó? Bueno, es una aplicación muy sencilla, aquí os hemos mostrado un pequeño prototipo, al final no deja de ser un CRUD, entonces, al final, en este caso, pues trabajó una persona en landa, otra persona estuvo confirmando el gateway y no hubo más problema, incluso, la parte del cliente, tampoco la hicieron las mismas personas. Entonces, para el tema de versionado de APIs, de funciones, lo que comentaba, de por sí, si tú versionas el API con el que vas a trabajar, porque al final es un emparejamiento uno a uno, tú vas a tener un método y lo vas a emparejar a una función landa, normalmente, no englobamos más funcionalidad en una función que la de un método, entonces, versionando las APIs en el API GetWith, vas a tener el versionado en las funciones landa. Es verdad que echamos de menos herramientas que nos permitan tener un ciclo de vida un poquito más completo, nos permitan realizar test en local, de hecho, hay alguna de las, de los ventos que os hemos comentado antes, no recuerdo cuál, pero que sí que te lo permite, te permite bajar, te lo vas a hacer test en local, bueno, pues, lo que os comentaba, el grado de madurez no es suficiente todavía para tener un ciclo de vida súper potente y súper completo, entonces, hay que cubrir esas carencias, pues, bueno, pues trabajando con el gateway o de alguna otra manera. No sé si quieres añadir algo más. No, está bien. Bueno, gracias. Hola, lo primero, enhorabuena, me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante y creo que me ha aportado, y son tres preguntas. La primera es, habéis comentado que estos son contenedores, pero no se maneja en ningún momento con contenedores, no hay gestión del ciclo de vida, o sea, son contenedores como pueden no serlo, o sea, es, es, es Amazon. Por eso, por eso, por eso que, vale, bien. No lo ves. Por eso, que es algo que son como pueden no serlo en el día de mañana. ¿Tú te preocupas de tu función o de tu comportamiento? Es un servicio, exactamente, es que es un servicio. Vale. La segunda, he visto que tú has trabajado con un API, lo cual permite escriptar muchas de las tareas, pero para la parte del API Manager, no. Y ahora sabes si también tiene un API, un SDK, un CLI, que permite escriptar para poder permitir configuraciones. ¿Te refieres al AWS CLI? Sí, si permite también trabajar con la parte de API Manager de AWS CLI. Bueno, lo primero, sí, 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 te explico. Lo primero, quiero diferenciar que no es un API Manager, ¿vale? Es un gateway. Un API Manager tiene más funcionalidad, le faltaría el portal de usuario, le faltaría, bueno, esto se queda bastante lejos de una solución de API Management. Si podemos trabajar con el CLI, sí, de hecho, bueno, en el post que os he puesto anteriormente para trabajar con Rammel, tienes que trabajar con el CLI. ¿Por qué? Porque Amazon no te lo da en la consola, de hecho, inicialmente tampoco te permitía Swagger, solo te permitía trabajar en la consola y definir ahí tu API, ¿vale? Pero no te permitía importarla. Si lo quieres importar, por ejemplo, en Rammel, sí que tienes que trabajar con el CLI. Y bueno, si miras el post, ahí lo tengo como hacerlo. Y luego... Hay un proyecto que se ha adaptado de Claudia Tellez que se encarga de poder desplegar las bandas, actualizar las funciones de tocar con nuestra estructura de Amazon. ¿Cómo se serviría para eso? escribe local, el interés de Google Play, el comando y el por debajo, se integra con el CLI, a la hora de desplegar. Y la tercera, solo por curiosidad, yo he leído algo hace poco acerca de que Google también tiene algo como Google Function o algo así. Si por si tenéis alguna experiencia al respecto... Yo no. No, no tenemos, pero sí que sabemos que existe y que están trabajando en ello. Realmente Amazon es un poco el propulsor de esta tecnología, de este modelo arquitectural. Y todos están subiendo a ser un poquito al carro. Si Amazon está todavía un poco inmaduro, pues entendemos que va a estar igual. Pero bueno, efectivamente es algo muy nuevo y tanto IBM, Microsoft, Google, se están poniendo las pilas con ello. ¿Alguna más? ¿O queréis ir a ver al fútbol? Pues ahora, que gane el mejor.